Pero yo digo, ¿por qué hoy recién se acuerdan de pedir el documento y no lo pidieron hace un mes? Este tiene ya tiempo. Usted como presidente de la comisión lo puede haber hecho. No, sí, el documento se pide, es verdad. Realmente, este problema no se vea suscitado así, verás, como se lo... Por eso nosotros no teníamos, como se dice, casi el conocimiento interno. Nosotros no tenemos el conocimiento interno. Porque realmente, como lo dijo la consejera Seguro, nosotros somos los concejales que aprobamos proyectos. Inicialmente el mercado se iba a constituir de tres pisos. No sé en qué momento se hicieron en dos pisos. La verdad es que esa decisión no pasa por menos en el consejo. Es una decisión administrativa. Entonces, lo que ahorita buscamos es tratar de buscar una respuesta y una solución para el comercio. Lo importante de esta reunión para poder tener resultados es dar información. Porque si no, seguimos hablando, pero no tenemos ninguna base. Yo creo que para solucionar alternativas hay algunas. Está el mercado de recreo, hay un mercado de la Maldonado. Se puede construir una nave al lado de las manuelas. O sea, alternativas hay muchas. Pero si no tenemos un estudio técnico, si no tenemos el criterio de expertos, si no tenemos un estudio financiero. No sabemos por qué los comerciantes no han ingresado. Cuántos son realmente quienes están ahora en el nuevo mercado. No podemos hacer nada. Entonces, todos esos informes los pedimos que el día de hoy y la hora de la convocatoria en las noches no es para armar drama. Sino era para que los técnicos tengan el suficiente tiempo de darnos la información. Si, convoque a esta sesión de concejales, porque nosotros no tenemos un documento. Que por favor vengan los técnicos de obras públicas, de mercados, de departamentos de socialización, de departamentos financieros. Que vengan, que no solamente la labor muchas veces son de 8 horas diarias. Nosotros somos concejales en las 24 horas del día. Y en vista que no tenemos información, que vengan por favor para que den, no les digo, una solución de emergencia para este grupo, más de años, centenar de comerciantes, ¿no? Que estén, aunque sea, bajo un techo. Bajo un techo. Por eso es que nosotros aquí venimos, sí, no le doy camiseta política. Terminar el permiso, que ya tenga, más o menos, ya avanzado. Para buscar ese... El permiso de la licencia, ¿por qué era? Saludos, que... Yo no estuve en la sesión, porque no se me pasaba. No, 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 la cura. No, pide un permiso por su vacación de algo así. Sí, déjeme, déjeme intervenir. Realmente nosotros nos hemos convocado sin manera política, porque cuando se afecta solo a una ciudadana, yo creo que el Pleno del Consejo Candinal atiende de esa petición. ¿O no han conversado en este punto con la alcaldesa? No, que por mayoría del consejo se aprobó la conformación de una comisión técnica especializada para tratar el tema de los comerciantes de traspaso de César Llanes a las manuelas. No tenemos efectivamente ningún documento habilitante que nos pueda dar a nosotros la seguridad con la cual le podemos dar al pueblo una recuenta. Ya, ¿quién avanzó eso? En parte es la señora viceversa encargada, ya asumió como despacho como encargada. Sí, de hecho aprobó y estuvo también a favor de la comisión que se conformó al día de hoy. O sea, realmente ella también aprobó esta petición por parte del Pleno del Consejo. Manuel Muñoz es el que está encargado de... Usted había perdido toda la documentación sabiendo que este problema no viene de ahora. Es que este problema que me suscitó ahora que se entregaron los puestos, es ahora. Y claro que los señores comerciantes ya venían ellos también diciendo, e incluso ellos también me entregaron a mí unos documentos. Los mismos documentos que tienen por aquí, no los generen. Nosotros no, nunca los entregaron. Yo pienso que... No, esto es el semillón tipo igual, nosotros no nos andamos juntos. No, la Naciónía también está un poco en nada. Dicen que por qué con tiempo no previeron esto y siendo ustedes concejales debieron haber dado cuenta que este malestar ya venía y la desembarca. Este tema pasó por el tema administrativo. Nosotros aprobamos el presupuesto municipal anual, pero realmente el tema de la distribución del desconfortamiento de los comerciantes pasó por un tema administrativo. El señor Polonía tiene un reclamo, que es un reclamo de año, que ya han venido los comerciantes reclamando. Lo que pasa, señor periodista, nosotros, de repente le digo a la llena, yo soy de minoría, a mí no me da un documento. A Bellita no da, a nosotros de minoría no nos da nada. ¿Sabe que también hay otra cosa que la ciudadanía está diciendo y solamente dice que usted se ha vuelto y nos alza manos y parte de la corrupción? Esto dice la ciudadanía. ¿Usted qué diría? Que nosotros alzamos las manos, claro, porque aprobamos las mejoras para volar, porque todos los proyectos que se quedan vendiendo son mejoras para volar. Tampoco no podemos, tampoco... Yo quería repetir en algo. El tema de que ahorita estábamos recién analizando y viendo este tema. Realmente hace tres días recién yo también me entero de esta problemática. Ahora está esta problemática y la hemos asumido como las diversas problemáticas que también hemos... que le hemos dado solución. Ahora, si somos parte, no la corrupción, no lo puedo decir de la ciudadanía, es que estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, tiene toda la potestad de venir, pedir los insumos para que no sean ciudadanos, a cada consejal, para que vea cuál es nuestro trabajo. También tenemos ingresado en lo personal, imagínense el tema de medudía, fiscalización, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, el tema de que recién ahora estamos tocando, el tema del mercado, no va por ese sentido de que no hemos hecho nada y que ahora vamos a hacer esto. Principalmente yo le hablo como la bendita, como sea fiscalizadora y legisladora. Yo para votar, razono mi voto. Yo lo razono y doy y pido siempre así la palabra, desgraciadamente yo no estoy en ninguna condición. No tengo voz y cuando me invitan, voy, pues no tengo ni voz ni voto. No tengo ni voz ni voto porque yo soy, no digo, yo soy de la minoría, entonces, no tengo voto. Entonces, díganme usted, entonces, díganme, no estoy en ninguna condición. Ya nosotros no somos nada más alzalamos. Pero en vista que los señores comerciales nos han buscado en el Consejo en Pleno y lo hemos escuchado, por eso usted nos encuentra hasta ahora en el medio. Porque quien ejecuta, quien las obras, lo que se tiene que hacer en base a los pedidos de la ciudadanía es la señora Burgos Maestre. Nosotros no tomamos. Y ella será, ella será, nosotros no le digo jamás, jamás votaré yo, y yo creo que las compañeras tienen, votaré en contra de las obras de Durán. Pero así mismo, es la señora Burgos Maestre que tendrá que responder ante la autoridad de controles lo que haya hecho en base al Consejo que nos dan que le aprueba todos los presupuestos para las obras del cantón. Muestra veía que estamos cenando ahorita y no viene la secretaria. No surte, efecto, etc. Así es, señor, que estamos diciendo. Pero ya no es culpa de nosotros. Claro, eso está bien. Y el mejor ejemplo es que nosotros viene la noche, ya va a ser una medianoche, no llega nadie, estamos por mayoría aquí, el pueblo comercial está afuera. Yo quería hablar algo del tema ese de alzamano, no es así. O sea, la ciudadanía en su mayoría piensa eso. Sí, quiero que entienda la ciudadanía. El trabajo de los concejales es un trabajo que lo hacemos en equipo. Cuando nos vamos al Consejo, no es que vamos a alzar las manos porque nos da la gana, vamos a votar a favor del proyecto que se ha venido el proceso. Ahora, una vez ya analizado, sabemos lo que estamos haciendo. Y muchas de las cosas que se han realizado, pues, yo quisiera decirles que han sido el bien de un lado. Como un punto de exposición suya, ¿usted aceptaría la nave principal, en medio? ¿Cuál sería el acuerdo? Nosotros, la nave principal, para seguir trabajando bajo techo y dar buenas garantías también, como digo, al consumidor, porque nosotros nos debemos del consumidor. Y seguir cumpliendo como nosotros hemos venido, cumpliendo con nuestros pagos, estamos dispuestos a seguir cumpliendo de la misma manera. No queremos un desalojo, no queremos evitar... O sea, en este momento queremos evitar esa confrontación. Gracias, amigo José Esteban Buen. Gracias. Gracias.